Volvamos atrás. Empezaré desde el principio. Hacía seis meses que no podía dormir. Podía dormir. Cuando se padece de insomnio, nada parece real. Las cosas se distancian. Todo parece la copia de una copia de otra copia. Ay, tamo fucking, fucking. Tamo fucking. Ay, yo. Ay. Tamo fucking, fucking a la vida loki. Te hago un croquis, que es un tema pa' que sepas. Como que estás al kilo cuando se bañan la mierda. Cuando los pulmones se le enchacan de llorar por dentro. Me pesa, man. Esta cruz me pesa. La cargo yo solito, yo soy mi propia condena. Está tensa la cuerda, tanto que va a romperse. No sé si aguanta el peso. No sé si quiero verte donde nunca amanece. Donde caminamos en punta. Donde las gotas amargas te endulzan la vida. Guarra, puedo encontrarme. Diciendo a la papi, Lucy, que ni hable. Que si yo tengo mi enfoque, no tengo tiempo al debate. Le di tres palpes, me calme. Yo no estoy pa' problema. Soy romántico, tengo vinagre por las venas. Verdi gente, gane peso. No sé si es malo o bueno. También soy futiciero. Les quiero. Musielagos y púos bailan juntos. Salen cuando salgo. La noche es joven, joven sin su rumbo. En búsqueda y captura de ese boom, boom. Botellas y perreos, pa' que me vean gozando mis difuntos. La vida es un puto rewind. Cuando todo sale bien, viene algo malo y na-na-na. Callaíto como DBC. Cogí el caldero por el mango. Me quemé. ¿Qué voy a hacer? No hay nada más bonito que un inglés mal pronunciado. Que una puta defendiendo. Que una puta dando un caos. Tengo la regla dos veces al mes. No le puedo ni ver ansiedad y estrés luchando. Pa' no coger las pastillas que te dejan suave. Slowly, suave pa' que todo rebalen. El mundo se va a picar. ¿Tú crees que a mí me duele? Todo esto es una mierda. Ya no sé ni si creerte. Perdiendo un cacho de alma porque en verdad estoy todo triste. No hay pa' nadie pa' abusando hasta morirme. A veces me planteo por qué amo tanto esto. Amo lo incorrecto porque sé que te molesto. A veces me planteo por qué siempre quise eso. Rompete ese casco hasta llegar a tu cerebro. Millones de hijos putas sin tener la puta culpa. Se hacen ricos con tu esfuerzo, tú pagas tu tumba. Buscando amaneceres con las caras de placeres. Con los lindos que me quieren, con el tema que prefieran. Mirándote a tus ojos que están grandes los cabrones. Me veo reflejado y me da un miedo de cojones. Estro, voy. Hay que ir.